Tengo en la línea telefónica en este momento a Armando Quintero. Él es el alcalde en Iztacalco, a quien me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Noticias. Armando Quintero, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto saludarte. Hace mucho que no platicábamos y ahora, bueno, pues ya en esta condición política... No andaba muerto, andaba de parranda. Qué gusto, Armando Quintero, ¿eh? Muy bien. Vamos a tener esta línea de conexión. Claro que sí. Primera pregunta, ¿cómo es el tema de la seguridad del Iztacalco? ¿Cómo le entregaron las cosas a Armando Quintero? Muy bien. El tema de la seguridad del Iztacalco, como país y ciudad, es el tema principal. Es el número uno. La gente nos comentó diversos asuntos delicados, importantes, pero por encima de todos, el tema de la seguridad pública. Entonces, yo desde el día 2 de octubre asisto todos los días a la reunión de seguridad pública y estamos participando, tomando decisiones, apoyando, cuestionando, y sobre todo, pues como no hubo buenos resultados con los jefes de sector que estaban a mi llegada el 1 de octubre, pedimos la remoción de todos y fueron removidos todos los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública en Iztacalco. Entonces, confío en que con nuestra participación, con la renovación completa de los mandos y el compromiso de la alcaldía de apoyar con infraestructura, vamos a comprar bicicletas, motocicletas, patrullas y camionetas pick-up para fortalecer la movilidad de los elementos de seguridad pública. Estamos adquiriendo un paquete de radios de comunicación que no hay y vamos a iluminar completo todo Iztacalco en este año y vamos a poner videocámaras en el interior de las colonias donde están más difíciles los niveles delictivos. La parte principal de las vialidades corresponde a la ciudad, pues nosotros vamos a apoyar, a fortalecer los interiores de las colonias. En este conjunto de medidas estamos convencidos que deben de dar resultado al primer año del gobierno que nos va a discutir que nos vamos a crear una baja en los distintos delictivos. Esa fue muy buena noticia. Me quedo pensando con esta baja de los mandos en Iztacalco de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿No hubiese sido mejor jubilarlos porque no se ha quedado de baja se pasen a la tiendita de enfrente, Armando? Pues bueno, eso yo no dependía de mí, tú sabes, dependes de la propia Secretaría, pero, y no sé si los reubicaron, pero yo, digamos, aquí en Iztacalco, pues sí no consideramos conveniente que permanecieran porque tuvimos cuatro años de incremento en los delictivos consecutivamente. Y yo les dije cuando llegué, tienen tres meses para que esta tendencia cambie. Si no cambia, se los advertí el día 2 de octubre, que fue mi primer día propiamente ya laboral, completamente instalado en la alcaldía. O sea, si no hay una disminución significativa, voy a solicitar que haya un cambio. Y mira, lo cumplí, y se dio el cambio, y ahora pues estamos trabajando fuerte, buscando la paz y la tranquilidad para los Iztacalqueos. Armando Quintero, una vez logrando esto, que estoy seguro que lo que lo va a lograr, el incrementar la seguridad en Iztacalco, ¿cuáles son esos planes para poder detonar el oriente como un centro económico, como sucede con el poniente, tener centros comerciales, tener buenos restaurantes, tener buenos lugares turísticos, que los tiene, por supuesto, Iztacalco, pero potenciarlos. ¿Cuál es el plan económico para detonar el oriente en la Ciudad de México? Pues estamos ahorita trabajando en recuperar a los dos pueblos y los siete barrios de Iztacalco. Por primera vez, tenemos obra pública en los siete barrios al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir obra pública? Estamos cambiando drenajes que tienen 60, 70 años, pavimento, banquetas, estamos cambiando la iluminación porque era muy tenue y muy mala, por iluminación blanca de LED, y en la etapa de este año, con el presupuesto de este año, esta obra pública en los barrios es con presupuesto 2018 y con presupuesto 2019 vamos a ir a apoyar la renovación con respeto total a las características de los barrios. Los barrios que tengan una renovación manteniendo su estructura histórica. Entonces, poder promover los barrios de Iztacalco, sus siete barrios y los dos pueblos, como si fueran Coyoacán o Tlalpan, que son pueblos y barrios muy bonitos, muy atractivos, donde va mucha gente de la ciudad, del país y hasta turistas extranjeros y eso queremos que pase en Iztacalco. Nuestra apuesta principal es al turismo en Iztacalco y eso será recuperando la dignidad y la belleza de los barrios de Iztacalco. Armando Quintero, alcalde de Iztacalco, la verdad es que me ha dado un enorme gusto este primer contacto ya ahora como alcalde en esta demarcación. Quiero invitar a la general aquí en el Instituto de Heraldo de México con una oportunidad futura, platicamos aquí, proponemos el turismo, visitar Iztacalco y me va a dar un enorme gusto que esté por acá. Bueno, fuerte abrazo, Armando Quintero, hasta luego. Gracias, que le vaya muy bien, hasta luego.